Saludos, Botello, todo tuyo. Muchas gracias, pues en primer lugar a las Islas Canarias. Estamos todos expectantes, son noticias conmovedoras que llegan, esperemos que no vaya más. Y después una sonrisa, también saludar a Timini y a Antonio, los dos encargados del césped, tanto de la ciudad deportiva como del estadio. Los he visto en las últimas horas y es una maravilla cómo cuidan nuestras instalaciones, Isidro.